Muy buenos días, acabamos de terminar la reunión de dos días que hemos tenido como ejecutivo con todos los ministros y ministras y con los gobernadores regionales de todo el país. Ha sido con la nueva administración de gobiernos regionales ya esta la tercera reunión. También tuvimos el primer encuentro incluso antes que asuman su cargo, en diciembre pasado tuvimos esta reunión. Luego en febrero y ahora en el mes de julio para ver la evaluación del primer año de gestión de los gobiernos regionales. Tenemos conclusiones importantes, hemos coincidido en que tanto los gobiernos regionales como el gobierno nacional vamos a hacer esfuerzo para trabajar en una articulación de todo el territorio. Tenemos planes de construcción de carreteras a través de ejes logísticos, corredores logísticos en todo el Perú y vamos a coordinar con cada una de las regiones para que la selección de estos corredores sea la más importante y prioritaria de cada región. Hemos coincidido y ratificado el compromiso de trabajar de manera conjunta en los sectores sociales, salud, educación, como por ejemplo este gran esfuerzo que estamos haciendo todos en disminuir de manera significativa los porcentajes de anemia en nuestros niños y niñas. Y también hemos coincidido que la agricultura es un sector sumamente importante por la cantidad de personas que trabaja en este sector económico y por eso tenemos un enfoque hacia la agricultura pequeña que había sido dejada de lado porque si bien como gobierno vamos a seguir respaldando los grandes proyectos de irrigación cuyos productos se van a la agroexportación que es muy importante, no podemos descuidar al pequeño agricultor del Ande, de la Amazonía que está prácticamente olvidado y juntos es este esfuerzo común de atenderlos. Por último, manifestarles que nos han sorprendido hoy día la Asamblea de Gobiernos Regionales por cuanto han suscrito un documento donde todas las regiones del Perú respaldan el proyecto de ley que como ejecutivo hemos presentado al Congreso para que los medicamentos genéricos haya en un porcentaje como stock en todas las farmacias para acceso directo a la población. Queremos que la salud no solamente esté en función de la construcción de modernos hospitales que estamos haciendo en todas las regiones, sino también de medicamentos al alcance del bolsillo de las familias del Perú. Este proyecto de ley hoy ha recibido un gran respaldo de todas las regiones del Perú y eso nos da fortaleza para seguir trabajando en función de mejorar el nivel de vida de todos los peruanos que es el objetivo de este gobierno. Muchas gracias.